Muy buenas a todos Bienvenidos a mi canal chicos y chicas Ricoalabla, seguimos con Final Fantasy X Y bueno, estamos en el capítulo 90 Si no me equivoco de la serie, así que vamos a continuar En el capítulo de hoy Vamos a intentar aumentar el último parámetro Que nos queda por subir, que es la suerte El pesadísimo parámetro suerte Chicos, vais a ver que, bueno, este parámetro es desesperante Supongo que, bueno Algunos de vosotros ya lo Habréis intentado petar y, bueno, pues La verdad es que cuesta muchísimo, porque se requiere Muchas horas para aumentar este parámetro al tope Vale, pero, en fin Nos dire la forma por si alguno no sabe Como conseguir estas esferas Las de suerte y las de fortuna Así que en este capítulo intentaremos conseguirlas Chicos, a ver, como ya sabéis Si no me equivoco, lo dije en el capítulo final La suerte, lo que hace Es que, bueno, nos permite evadir Más fácil los ataques, cosa que eso lo hace La evasión, el parámetro evasión Y a su vez, bueno, nos permite aumentar La posibilidad de acertar los golpes físicos Cosa que eso lo hace la puntería Aunque, a pesar de todo Cuando la puntería está al tope Pues los ataques como que Casi nunca fallan A excepción de algunos Como los oiones oscuros, por ejemplo Vale, así que En tal caso, bueno La suerte, pues, al aumentarla No al tope Porque, de hecho, no es necesario Que la aumentéis a 255 Con una media de, no sé 100, 150 ya Pues todos los ataques A todos los enemigos Aciertarán, vale Inclusive con posibilidad De que sean críticos La suerte también, bueno Influye en esto En que los golpes, pues, tengan Posibilidad de que sean críticos Vale, así que De hecho, con la suerte al tope Pues los golpes Pasan a ser Completamente letales Inclusive los turbos Si no me equivoco, vale A excepción de los de Waka Que esos no son letales Pero los demás sí Los de Tidus Los de Auron Y, en fin Los de Lulu Evidentemente no Porque esos son magias Y las magias no pueden causar Doble daño, vale Así que Los demás, pues sí Así que Pues vamos a intentar Matar Vamos a ver Un momento Necesitábamos matar A dos tipos de aquí De Máximas creaciones Que el primero era este Por ejemplo El Gometierra Para recibir las esferas de fortuna Que son para activar suerte Y por otro lado Para las esferas de suerte Pues se necesitan matar A este tipo La gran esfera, vale Así que Son enemigos que Bueno Bajo estas estadísticas Evidentemente no van a costar Pero se tardan Un poquillo en matarlas Vale Más que nada Porque tienen mucha vida Así que Vamos a intentar Preparar al grupo Vamos a ver Vamos a meter a Tidus Waka Y Yuna Vale En este caso Bueno En este combate Para hacerlo más rápido Contra la gran esfera Vamos a intentar matar a esta Pues no es necesario Que pongáis Las defensas perfectas Es decir Podéis equipar Cualquiera De hecho Podéis equipar cualquiera Siempre y cuando No incorporéis La habilidad autocoraza Vale Ahora diré por qué Vamos a meter nosotros Esta mismo por ejemplo Venga Vale Bien A ver Pasamos ahora Con los tipos de turbo Importante que sean Furia con los tres Con Waka Con Yuna Y con Tidus Aunque bueno Con Yuna no Porque Yuna En este combate Es opcional Vale Los obligatorios Para matar a la gran esfera Rápidamente pues serían Tidus y Waka Vale Así que Digamos el tercer aliado Puede ser cualquiera Chicos Así que Una vez tengáis todo esto Pues equipar las armas celestiales Por supuesto Y ahora si Vamos a probar suerte Vamos a ver Vamos a intentar matarla A base de turbos A la esfera esta Porque Con golpe se tardaría muchísimo La verdad Aparte Por cada golpe físico y mágico Contraataca con Artema Así que Se haría un combate eterno Así que Vamos a matarlo con turbos Vamos a probar Lo primero Hacer La ruleta de Chutos Con Waka Venga Vamos a ver Es importante también Que no nos defendamos Porque si no Vamos a ver Vale Genial Bien Como veis Contraataca con esto Los turbos El tipo este Pues se nos hace esto Va acuático Y como veis Pues ahora Tidus Ha vuelto a subir el turbo Al igual que Waka Vale Así que con Tidus Sería cuestión de hacer cagarras alto Para Matarla Evidentemente Evidentemente Tidus y Waka Bueno Tienen que estar Al menos con la fuerza al tope Y como veis Ya muere Vale Así que Vamos a ver El hecho de no defenderse Porque como veis Tidus Tidus Y ahora Y ahora vais a ver Que la de Tidus No sube Ni la de Waka Tampoco Así que Por esto es muy importante Que ni con Tidus Ni con el otro personaje En mi caso de una Pues os defendáis Para que quite más vida Y por tanto Pues el turbo Sube al tope De los dos De Tidus Y de Waka Vale Así que Ya solamente Será cuestión Pues de repetirlo Chicos Todo el rato Vamos a ver A ver Vamos a empezar La habilidad Zocoraza Como os he dicho antes Pues tampoco es Necesaria llevarla Porque ya sabéis Que eso bueno Reduce Los daños físicos A la mitad Así que Para que el turbo Siempre suba al tope Después de recibir Ese contragolpe Pues importante No defenderse Y no llevar El estado Coraz activo A ver Podéis utilizar La magia cura Simplemente un objeto El que sea Mientras que Paséis el turno Sin defenderos Con triángulo Pues La acción que ejecutáis Da igual Es un poco Coñazo La verdad De esta técnica Como veis Pero Para mi sin duda Pues es la más rápida Para matar Al tipo este Luego si no me equivoco Se puede hacer Otra Otra forma También Bastante rápida Y bastante sencilla Que sería simplemente Bueno Con el tipo de turbo Soledad Equipado en Waka Ahora se diré Como se consigue Que de hecho Me parece Que lo he desbloqueado yo Con Waka Vamos a ver Que lo he desbloqueado yo Vale Ahora si Esfera de suerte Perfecto Vale Pues ahora sería cuestión De repetirlo Chicos Para conseguir más esferas de suerte Y como decía antes Pues el tipo de turbo Soledad Si aquí está Aprendido con Waka Vale pues Con este turbo equipado Digamos que Waka Cuando se queda solo En cada turno La mitad de De la barra Pues aumentaría Casi al tope De hecho Vamos a hacer una prueba Para que lo veáis Vamos a ver A ver A ver Nos ataca primero A ver que hace Vale Joder No me hagas eso Tío Bueno si A ver Es que si hacemos Un turbo Nos haría agua acuático Otra vez Y estaríamos muertos Así que nada Vamos a ver Vamos a curar Y ahora Escapamos Con los dos Dado que este tipo De turbo Aumenta Bueno cuando el personaje Se queda solo En este caso Waka pues Tiene que estar solo O bien escapando Con los dos O bien Bueno dejando Los muertos A Tidus Yuna En este caso Vamos Tidus Tío Joder Al final me mata Y todo Ahora Vale A ver Nos curamos un poco A ver Un momento Vamos a ver Vale Vale Si os fijáis En un turno La barra de turbo Ha subido Un poco más De la mitad O a la mitad Diría yo Así que Sería cuestión De Entrar En este caso Tres veces Con Waka En acción Para que el turbo Pues esté al tope Así que Ya sería cuestión De repetir otra vez La ruleta Y matarla Aunque como veis Esto se tarda un poco más La verdad Un pelín más 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 Vale, otra vez, esfera de suerte Perfecto, pues eso ya La estrategia, como queráis llevarla a cabo chicos Con estas dos, pues podéis matarla fácilmente Yo por mi parte haré la otra, la que hemos hecho al principio Que se mata más rápido Vamos a ver, si me preguntáis como se consigue este tipo de turbo Soledad, pues bueno, simplemente es al dejar al personaje solo En este caso Waka, pues al entrar un cierto número de veces Creo que son 100 veces, me parece, o 120 Pues ya se aprendería Vale, escapáis con los otros dos, o los dejáis muertos Mientras que Waka se quede solo Pues ya es oportunidad de aprender este tipo de turbo, chicos Vale, así que Ahora, pues vamos a conseguir la sesión de fortuna para activar suerte Vamos a incluir, a ver No sé cuántas tenemos, tres esferas de suerte Tenemos A ver, 11 Vale, bueno Pues venga, ahora Si os fijáis, no es posible Activar este Este punto de suerte Porque para eso hace falta conseguir la sesfera de fortuna Que no son fáciles de conseguir precisamente Solamente se consiguen de un tipo de enemigo Que es este, el Cometierra, vale No se pueden conseguir ni de soborno Ni de otro tipo de enemigo, chicos Así que En teoría es este, vale Cometierra, pero Contra este, pues Vamos a aplicar otra estrategia diferente Vamos a ver De igual forma, bueno Vamos a matarlo con Waka Al tipo este Y bueno, de defensas, pues Sería recomendable ahora sí Poner al menos Una que tenga A ver, Autoprisa, por ejemplo Vendría bien Pero no Vamos a poner esta, venga Si tenéis la perfecta Cintas, pasión de vida Autocoraza y Autoprisa Pues mejor Vale A ver Del tipo de Turbo Pues ahora sí Vamos a dejar Soledad Y ahora sí Vamos a por él Vamos a ver Bien A ver Vamos a intentar Turmbarle al tipo este Lo primero Vale Con dos golpes de 100.000 Como veis Cae el suelo, vale Y bueno Mientras esté en pie Creo que Bueno, siempre contraataca Con ese ataque que habéis visto Que es Puño Devastador Con lo cual Bueno, mataría un personaje Como veis Ahora Yuna pues está muerta Vale, así que Ahora simplemente es cuestión De escapar con Tidus Para que Digamos El Turbo de Waka Como veis Pues empieza a subir, vale Así que ahora Es cuestión de repetirlo Todo el rato Hasta matarlo Chicos Cuando el tipo este está Está tumbado Por otro lado Pues Jamás ataca Vale Vais a ver que Le faltaba un turno Para entrar en acción Ah, vale Vamos a ver Sí Contraataca Contraataca con esto Cuando se ha tumbado Pues hace full goal Vale Pero Si os fijáis Vamos a dejar que entre en turno Como veis Pues tenemos otra vez Más turnos Nosotros, ¿no? Así que Solo cuestión de repetir esto Y ya está Hasta matarlo Y así Pues todo el rato Chicos Es un proceso Largo Muy largo Pero Realmente es que No hay otra forma De conseguir Estas dos esferas Chicos Las de suerte Las de fortuna Vale Así que No queda otra Que matar a esos dos Vale Ahí veis Muy bien Pues ahora sí Con estas esferas En nuestro poder Podemos aumentar La suerte Y así ya pues Comienza Lo difícil Aumentarla Más o menos Al tope Aunque como os he dicho Antes no es necesario Con que La tengáis en 150 O 100 Inclusive Pues Es más que suficiente Chicos Pero bueno Eso ya como Vosotros veáis Y por mi parte Voy a intentar Aumentarla al tope Ya que todos los parámetros Pues quiero que queden Al Al tope A dos 55 Vale Así que Bueno Ahora voy a cortar Para conseguir más esferas Estas Y bueno Cuando consiga Unas 30 Más o menos Un poco más Pues Volveré a Grabar chicos Para Bueno Poner Estas esferas En los puntos vacíos Vale No sé si nos darán Para poner todos Antes de que este parámetro Quede al tope Porque de hecho Nos quedan pocos Nos quedan pocos puntos vacíos Pero Aún así Vamos a intentarlo Venga Voy a hacer un corte chicos Y hasta ahora Bueno Bueno pues aquí las tenemos Tras unas 3 horas Demasiado largas Chicos Demasiado aburrimiento Matando a estos dos tipos Pues Por fin He conseguido 58 esferas De suerte Y 58 de fortuna Matando a estos dos tipos Así que ahora pues Supongo yo Quedará ya la suerte Para Aumentarla al tope Vale Así que Vamos a Meterla en el tablero De De Waka Venga O en el de Tidus No en el de Waka Vamos a ver Venga Empezamos Venga Hasta bail importa Venga 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 T Citizen Venga Venga A ver si es suerte, por otro lado y conseguimos el maldito trofeo Que se consigue, ya sabéis, por completar todo el tablero Por rellinar todos los huecos vacíos, ¿no? Así que... Porque aunque parezca mentira, esto no se acaba nunca Los puntos vacíos Joder, tenemos ya casi todos los parámetros y aún siguen habiendo, habiendo nodos libres Madre mía En el avanzado seguramente que ya no habría nodos suficientes ¿Cuánta tenemos? 79, vale, bueno A ver si no me equivoco, la suerte de Yuna, chicos, bueno, influye justamente también en los eones Como todos los demás parámetros, pues este no va a ser menos De hecho, bueno, la cantidad exacta que tengáis con Yuna en suerte, pues Digamos también la tendrán los eones Si Yuna tiene 17, por ejemplo, no sé cuánto tiene ahora, cuánta suerte base, pues Esa suerte la tienen todos los eones, chicos El mismo número En contra de más la aumentéis, pues justamente esa cantidad que aumentéis Pues también se verá añadida Para el resto de eones Para todos, además Es el único parámetro que no tiene Una base, por así decirlo Vale Joder Ya hemos malgastado una esfera de fortuna Para activar dos puntos de suerte Bueno, no pasa nada All right Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Vale. Gracias por ver. Vamos a ver. Gracias por ver. Gracias. Gracias por ver el video. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Vamos. Vamos a ver. 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 Por aquí Bueno, a ver, aquí hay un punto de puntería Un nodo de puntería, pues venga A ver Busquemos más, a ver si hay más Vale, nos queda este De un punto y nos queda Este de aquí, de la izquierda, vale, son solamente dos No, son tres Aquí hay otro más, joder, hostia puta macho Pues nos quedan solamente estos tres, chicos Vamos a ver No, 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 no Vale, a ver, el último Venga, que salte ya, por Dios Vamos a ver No salta, joder Bueno Nada, pues supongo que salta la mano Vale, ahora, perfecto, ahí está Muy bien, ahora sí Vale, pues conclusión Entonces hay que activar todos los nodos que estén en el tablero Los que estén, bueno, como predefinidos Y luego después rellenar los huecos vacíos Chicos Esto, bueno, ha surgido dudas, la verdad Porque ni yo mismo sabía cómo se conseguía Pero es así Vale, perfecto, pues ya está Merecido la pena conseguir más asociadas de fortuna Chicos, más asociadas necesarias para Waka Vale Pues nada, ahora solo queda conseguir el otro tipo de trofeo Que se consigue, bueno, rellenando pues todos los huecos Del resto de personajes Es decir, bueno, completando pues directamente a todo el tablero con los demás Vale, así que Vamos a ver, como os he dicho antes Hay una forma de activar suerte sin necesidad de conseguir esferas de fortuna Vamos a intentar conseguir al menos una para que lo veáis Aunque Tenéis que tener como mínimo casi Bueno, os he dicho antes Son casi 300.000 guiles Vamos a sobornar Era este me parece, al tritón Vamos a ver Si, este es Veamos A ver Vale Nos dará seguramente de una a tres Esferas de estas, de cifras Una, como veis, solamente Bueno Con un poco de suerte recibiréis dos o tres Pero Si recibís tres, pues mejor Porque ya Podéis empezar a activar tres nodos de suerte Como veis Se pueden activar, vale Así que Eso ya, pues es cosa vuestra, chicos Esto sí requiere muchísimo Muchísimo tiempo Y sobre todo muchísima pasta Porque como veis Reunir así Reunir así todas las esferas de cifras Para activar suerte Pues se requiere Muchísimos millones, ¿no? Pero No sé si realmente se conseguirá más rápido así Aumentar la suerte o no Eso ya, pues Si queréis comprobarlo Y hacerlo, pues Ya sabéis Lo hacéis Pero vamos Yo por mi parte prefiero como Utilizar el otro método Chicos Matar al Cometierra Aunque es pesado igualmente Pero Por mi parte, pues lo prefiero Así que Pues ahora sí Fin del capítulo Chicos Vamos a ver un momento Porque Aún nos queda ahora A pesar de que ya está todo completo El tablero Nos queda, bueno Conseguir las esferas supresoras Como ya sabéis Para borrar, bueno Los nodos que no sean de De más cuatro puntos Porque ahora simplemente, bueno A pesar de que todos los parámetros Están al tope Nos queda aumentar aún más la vitalidad Así que para esto, pues Habrá que borrar Los nodos que no sean de Más cuatro puntos Inclusive la vitalidad También La vitalidad son de Los nodos son de más doscientos Y las esferas de vitalidad Son de más trescientos Por tanto Pues también compensa Así que eso Lo haremos En cuanto desbloquemos Estas esferas Chicos Vale, así que Fin del episodio Si os ha gustado Comentarlo Y nada chicos Nos vemos en el siguiente capítulo Un saludo para todos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!